El flujo migratorio a través de la frontera entre México y los Estados Unidos no se detiene a pesar de los peligros y el riesgo del verano que enfrentan muchos inmigrantes. En la zona de Tucson se ha batido récords de cruces, los más altos en una década. Desde el desierto de Arizona, Pedro Utreras nos tiene los testimonios de algunos de estos arriesgados inmigrantes. El cruce de inmigrantes no para por el desierto de Arizona. Sin importar los peligros y las altas temperaturas, la gente sigue cruzando de números récord. En el sector de Tucson, los números, al paso que vamos en el año fiscal, vamos a sobrepasar los números de la última década. Más de 120 mil inmigrantes han sido detenidos en el sector de Tucson este año fiscal. Los que más pasan por aquí son mexicanos y guatemaltecos, y por lo menos el 85% son adultos que no quieren ser detenidos. Esto es algo que vemos a diario, 24 horas al día. Estos jóvenes mexicanos que pidieron no ser identificados, tenían apenas 3 horas caminando cuando fueron arrestados. Vestían ropa camuflada y hasta zapatos con alfombra para no dejar huella. Es obligatorio, si no, no puedes entrar. O sea, tienes que usarlo, te dicen. Tienes que usarlo, comprarlo. Ya menos de 5 millas al oeste del puerto fronterizo, Sázabe, termina el muro, y como pueden ver, el resto son montañas. O sea, aquí es una frontera abierta. Y por esta área, dice la patrulla fronteriza, también están pasando muchos migrantes, porque no hay absolutamente nada que los detenga. Siempre, siempre hay gente ahí. Muchos de los que pasan por regiones como esta se pierden y luego llaman a la patrulla fronteriza para que lo rescaten. Hasta el año fiscal en el mes de mayo han sido más de 200 rescates que hemos hecho. Las altas temperaturas han causado muchas muertes en el desierto en meses recientes. Juana Álvarez, guatemalteca de 32 años, fue abandonada debajo de un árbol cuando no pudo caminar, y sus restos fueron encontrados hace un par de días. El cónsul de Guatemala en Tucson nos dijo que son muchos sus conacionales que por estos días han muerto en este cruce. En este año fiscal tenemos 16 casos y 8 de estos casos estamos trabajando con la morgue, esperando el cotejo de huellas para confirmar estos casos. Lo malo, dicen autoridades migratorias, es que lo peor del verano está por llegar, y si los migrantes siguen cruzando en altos números, también aumentarán las muertes. En el desierto de Arizona, Pedro Utreras, Univisión.